La fiesta nacional acaba de empezar, el golero español Enfriando a mandarme la de un toro en el sol, lleno de sangre y judo, la afición aplaudió ¡Olé! Cuanta sangre derramada, cuanta se derramará, en este campo de batalla, que es el ruedo infernal Cuanta sangre derramada, cuanta se derramará, en este campo de batalla, que es el ruedo infernal Pagar por verde trotar, la mirada de otro animal, son fritos sin piedad Mira sus lágrimas llenas de estortura, en cultura nacional, al toro español ¡A descape ya!